Hola a todos, aquí PatoLocos Patreon y estamos aquí en dos locos en acción, chavales. Bueno, estamos aquí con Marky y PatoLocos, una serie que vamos a hacer juntos, ¿vale? Y bueno, te dejo explicar a ti Marky, venga. Bueno, esta serie, la verdad, hemos estado buscando mapas y la verdad, esta es la que más divertida, esta es la más divertida en plan que tiene mucha acción y tal, y la verdad está chula. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente, que vamos a hacer, hemos mirado que el mapa va a durar sobre dos horas y media o así, ¿no, Pato? Sí, vamos a hacer como doce capítulos por ahí, ¿vale? Cada capítulo tendrá como diez minutos de duración, ¿vale? 10 minutos de duración cada capítulo, ¿vale? Alternaremos los capítulos en cada canal, ¿vale? Así que os recomiendo que lo que vayáis a seguir esta serie y que os suscribáis tanto al canal de Marky como al mío, ¿vale? Estará en la descripción. Así que bueno, creo que el primer capítulo lo empezaremos mi canal, ¿vale? Este es un tráiler, durará unos minutillos, para explicaros cómo irá. Así, bueno. ¿No ha sido un buen rollo? Sí, pues yo creo que hemos explicado todo, creo que sí, todo habrá más de juego, habrá bosses, ¿no? Sí, sí, hay bosses y bastante acción, está mucho el mapa. Lo hemos visto por encima y hay pichas de cosas, o sea, es súper grande este mapa. Está chulo. Bueno, pues esperemos que os guste y si vemos que cuando terminemos un mapa que os haya gustado, pues grabaremos cosas de este estilo, ¿vale? Así que bueno, vamos a hack el vídeo, ¿no? O sea... Sí, sí. Y a continuación de esto grabaremos primer capítulo, ¿vale? Que lo tendrías en el canal de Pato y todo, o sea, todo tema del mapa, en plan el textur, la página, cómo descargarlo, el mapa en sí. Tiene que ver esto, tío. Venga, venga, mira. ¡Oh, combo wambo! ¡Como wambo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nos matamos, nos matamos. Bueno, pues nada. Sí, os dejaremos la información del mapa en la descripción, ¿vale? Porque si queréis jugarlo con amigos, lo que sea, o jugarlo vosotros. Y el texturpad también. Así que bueno, espero que os guste la serie, ¿vale? Y bueno, pues... Nada. Y dos locos en acción. Adiós. Hostia.